En Bogotá más denuncias de inseguridad, pero en esta oportunidad en la localidad de Antonio Nareño, porque sobre las 10 y 30 de la noche, un ciclista, un hombre de 54 años de edad, cuando se movilizaba por la avenida Caracas con calle de Simasur, fue atacado y herido con arma blanca en dos oportunidades. Dicen las demás autoridades que este señor ya se dirigía hacia su trabajo precisamente y fue abordado por delincuentes que les propinaron dos heridas con arma blanca en sus extremidades inferiores cuando él intentó evitar que le quitaran su bicicleta. Después, el ciclista terminó tendido en la vía y fue auxiliado en el sitio por paramédicos que lo suturaron y lo trasladaron posteriormente a un centro médico asistencial. Es un hecho que se nos presenta en la localidad de Antonio Nareño, en el cual una persona que se encuentra transitando por este sector de la décima, en su bicicleta es abordado por unos sujetos los cuales lo lesionan con arma blanca para hurtarle la bicicleta. Inmediatamente las labores investigativas de la Policía Nacional se inician para dar con el paradero de estos delincuentes y ponerlos a uso de buen recaudo de la justicia. 6 y 30 a la mañana en Arriba Bogotá, donde sí se presentaron capturas, fue en la localidad de Puente Aranda. Pues en este punto, un hombre de 30 años de edad fue detenido luego de hurtar un vehículo particular que estaba estacionado en una calle del barrio Ciudad Montes bajo la modalidad de alado. Es en las autoridades que el ladrón estaba utilizando un control universal, no solo para abrir los vehículos, sino también para encenderlos. Pues precisamente fueron los mismos comerciantes del sector de la calle Octava los que observaron al sujeto subirse al vehículo luego de que intentó abrir otros carros con ese mismo control con el que ustedes están observando en este momento. Pues antes de que este sujeto saliera del barrio, fue interceptado por la policía, quien a su vez le halló en su poder este dispositivo electrónico y también herramientas artesanales para violentar los seguros. Con la denuncia del afectado del vehículo que se pretendía robar, pues se logró capturar y trasladar al sujeto a una unidad de reacción inmediata para iniciar su proceso de reseña. Cuando logra la comunidad ver a un tipo sospechoso que está utilizando un elemento electrónico para desbloquear el vehículo, como se dice, inmediatamente se llama al cuadrante, llegando al cuadrante y encontrando a este sujeto intentando robar este vehículo y se logra dar captura y la recuperación obviamente del vehículo.